Bienvenidos una vez más al segmento de Vagando con PH. Estamos en Navidad Cisco. Disculpen mi tono de voz, pero ya es la emoción de la Navidad. Así que vamos a comenzar en este recorrido. Y espero que lo disfruten, así como nosotros también en familia. ¡Vámonos! 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 Vámonos! 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 Y además encontramos aquí, en este hermoso destino que nos trae una vez más Cisco, los emprendimientos para que Dibus te puedan degustar del todo, de todo lo que hay en cuanto a comida o por qué no, algún gustito o alguna golosina para que ustedes también en el momento oportuno que lo deseen también disfrutar de la gastronomía también típica de nuestro país El Salvador. Así que vamos a continuar viendo para que ustedes también disfruten este recorrido con nosotros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! 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 ¡Vámonos! Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way, don't you tell a single soul what I'm going to say, Christmas Eve is coming soon, now are you dear old man, whisper what you'll bring to me, tell me if you can, when the clock is striking twelve, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black, with your pack your queen, all the stockings you will find hanging in a row, mine will be the shortest one, you'll be sure to know. I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. Jolly wants a pair of skates, Susie wants a sled, Nellie wants a storybook, one she hasn't read. Now I think I'll leave to you, what to give a rest. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is best. ¡Susiee! ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.